Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta en serios aquí en Barcelona. Buenas, soy Juancin y vamos a repasar todo lo que nos dejó la FMS España Jornada 8, anteúltima jornada de la Liga. Las cinco FMS afrontan sus compases finales. Llega el momento donde todo se decide y donde el desempeño de todo un año recoge su recompensa. Con campeones y despedidas todavía por decidirse, la Liga Española vivió su anteúltimo capítulo. El pasado 27 de febrero vivimos la octava jornada de FMS España. Una fecha histórica dentro del proyecto de Urban Roosters, ya que sufuso el debut de un equipo de casters en la competición. No pudimos tener mejores pioneros. Piezas y BTA comentaron el evento aportando sus valoraciones y conocimientos avalados por una tremenda trayectoria. Un novedoso añadido para disfrutar de una temporada que se encuentra en un momento clave. La jornada estaba marcada por ser el día de los enfrentamientos entre ascendidos. Después de un año recorriendo España juntos para ganarse el puesto, se vieron las caras en la FMS. El primer turno sería para el enfrentamiento entre Menak y Sweet Payne, dos de los ascendidos justamente, los dos con la misma cantidad de puntos firmando una temporada debut sensacional. Precisamente, y como comentaron ellos tras el duelo, la gran amistad que les une hizo que las ganas competitivas entre ellos estuvieran un poco más apagadas que de costumbre. Pero pese a que no salieran con el cuchillo entre los dientes, Sweet Payne necesitaba ganar para seguir la estela de Bennett y Gazir en la lucha por el título. El choque estuvo marcado por la igualdad entre ambos. Siendo fieles a sus estilos, supieron responder a los golpes que proponía el rival, teniendo el punto álgido en los minutos libres. Así que cállate, puta mierda, chulo, si cada vez que vengo te arruino el futuro. Ragnar, Odín, eso solo hay uno, pero tú si querés rolo y a tu hermano me lo rulo. Puta, con mi contrabanda y espérate un momento, una cosa te voy a decir. Hijo de la anarquía prim, un pañuelo no me hace anarquista, un puño izquierdo sí. El equilibrio de fuerzas se reflejó en las votaciones, llegando hasta una segunda réplica en la que Menach decantó la balanza hacia su lado. Los dos puntos sumados por el vikingo le dejan cuarto en la tabla y hace el imposible que Sweet Payne pueda llegar a la última jornada con opciones al título. El segundo enfrentamiento de la jornada sería el enfrentamiento de dos competidores con situaciones muy distintas. Los dos con gran rendimiento, pero uno de ellos que pudo traducirlo en puntos. Me refiero a Bennett contra Blon. Bennett luchando por la cima, por el título. Y un Blon que a pesar de tener muchos puntos totales de batalla y dar un gran nivel, le ha tocado no poder traducirlo en una buena cantidad de puntos. Cosa que lo lleva a estar terminando la temporada luchando por la permanencia en la liga. Además de la diferencia en las posiciones, también se daba la mayor diferencia de propuestas de freestyle que se puede ver en la liga. Bennett apuesta siempre a que su rapeo suene lo más natural y limpio posible. Mientras que el Rey sin Corona busca llenar sus barras de contenido y de referencias. Esta dualidad se plasmó en la batalla. Blon fue más contundente en la mayor parte del formato. Y Bennett mostró una versión más relajada y despreocupada. Pero el madrileño, a media máquina, sigue siendo uno de los mejores del mundo. Y en una batalla en la que no destaca demasiado, sigue dejando joyas. Menos como minerales, ni me vales. Dile a tus rivales que contra mí les haré vitales. Les partiré las cervicales. Son placeres vitales. No tienes que hacer. Hoy temprano sales. De esta liga. Porque ya con un minuto te he dejado de luto. Puto nivel absoluto. Sus puntos en la casilla de flows y skills fueron un añadido importante. Blon decidió no atacar a Bennett en su minuto libre, dejándole pocas opciones para contestar. Una estrategia que parece que le salió bien, ya que consiguió llevar a la réplica al segundo de la liga. Os cojo y os humillo. Te juro que si yo me quedo bajo los humos, voy a cuchillo. Me recuerdan a Zidane cuando convoca niños. Porque nunca veo el apoyo desde el banquillo. Algunos me dicen que pasa pavo. Si lo hago mal, es que ya estoy acabado. Si lo hago bien, significa que me las preparo. Soy un condenado a muerte. Siempre acabo señalado. Tiempo al mi madre, Blon. En ella, Bennett apretó el acelerador y se llevó dos puntos que le dejan uno por debajo de Gazir. Teniendo que ganarle directo en la última jornada para ser campeón. Por su parte, Blon sumó un punto que puede ser vital para evitar descender en la fecha final. Título está en juego, me la suda si se pira. La verdad que hay ciclos que hay veces que se terminan. Así que Gazir, tranquilo y gana la liga. Que yo he dejado cosas en ella que no se olvidan. Eso es verdad, eso es toda la verdad. Porque él rapea y no demuestra maldad. Pero cuando te llame tu madre y te diga qué tal, tú dile, bueno, solamente había ido a rapear. Te diré, mamá, como siempre, rapeando mejor que todos. Ajeno al circo donde comen estos lobos. Ajeno a toda esta mierda donde voy a quedarme solo. Porque haciendo freestyle, hijo puta, yo el mejor del globo. Eso es verdad, tú el mejor del globo. Pero qué coño vas a contar si hablamos del globo dentro del puto freestyle. Yo soy la casa de app y tú el barco que conduce a Pennywise. Eres la casa de app, carajo. Y la casa de app porque está volando hacia abajo. Viendo tus puntos y tu desparpajo. O pasar el estropajo el año que viene es tu trabajo. El tercer enfrentamiento de la jornada resultó ser uno de los mejores enfrentamientos del año, de la temporada, me animo a decir. Estoy hablando de Gazir versus Tirpa. También enfrentamiento de ascendidos. Uno luchando por el título, otro un poco complicado abajo. Pero también habiendo dado un gran rendimiento en lo que va de la temporada. Parece una tendencia que los perfiles de freestylers que juegan a llevar el ingenio a niveles altos se potencien entre ellos. El asturiano y el malagueño se impulsaban el uno al otro a no bajar de la perfección. Ya, ponen cubata pero me da tengo un don. Pa' ti beber alcohol es el Microsoft Office Word. Pues caminas en cursiva cuando vas de botellón. Y el exceso de negrita ha subrayado tu adicción. Bro, esto es la herramienta, no lo viste. Empezar así no vale, es que ya ni sirve. ¿Cómo? La peli la comiste y tú sabes que soy Woody Allen. Dale, te hago llaves con las ingles, brother. No sé si lo entiendes, chico, tú eres conocido. Pero eres un bobo primo y te doy todo lo que rimo. Yo soy como el cholo vivo, siempre partido a partido. Y la liga no la has ganado mientras te enfrentes conmigo. Esto es la final, no te dejo respirar. Porque voy a ser vital, yo no quiero ser viral. Rambo en el pecho del jambo hasta que vea que está sangrando y ya no pueda respirar. Ninguna ronda tiene desperdicio, pero el clímax fue el 4x4. En la ronda final ambos dejaron todo. Fue un ida y vuelta constante en el que todo el estudio se llevaba las manos a la cabeza. De conversación en tablas pero queda de Fidel. El sobre fue terminaciones, yo termino su nivel. Habla de elementos y gases contra Gabriel. Es un enfermo de anemia porque está a falto de fe. Yo soy el quinto elemento, vas a ver germinaciones. Yo tengo el talento y traigo mis germinaciones. Has hablado de las terminaciones y hoy no gana este ping-ping. Y ahora Pablín termina sin acciones. ¿Cómo me metes con Pablín, cretino? Si antes de que fuese conocido va conmigo. Pues ninguna empresa ni ningún ejecutivo te va a querer la mitad de lo que lo hace un buen amigo. Lo que hace un buen amigo ya verás que yo soy óptimo. Lo que hace un buen amigo y yo sé que eso es lógico. Por eso a mis amigos yo siempre valoro al prójimo. Y nunca me los traigo un puto mundillo tan tóxico. No te los traes, es que lo siento. ¿Sabes por qué sé que yo sí que tengo talento? Porque soy el mejor del evento. Porque no quieren gritarme, pero hago que lo terminen haciendo. ¡Díselo! Que lo terminen haciendo y vayas bobo. Yo te doy por culo, ves como te fundo bobo. ¿Sabes qué pasa? Este mundo está lleno de puros bobos. Que no ha puesto ni un duro por el más duro de todos. Después del nivel mostrado, se sentía injusto que uno de ellos dos se fuera de la batalla con los bolsillos vacíos. Pero la regularidad de Gazir marcó la diferencia. Tirpa confirmó el gran momento de forma en el que se encuentra, dejando quizás los picos más altos del duelo. Si no le sirvió para sumar puntos, es solo porque Gazir no falla. El líder no deja una suelta, domina el formato como nadie. Es por eso por lo que es el gran candidato a llevarse el campeonato en la próxima fecha, en una batalla que llevamos todo el año esperando con ganas. Con este desempeño parece impensado que Tirpa tenga opciones de descender, pero por el momento es así. Tiene que recuperar su batalla con Sweet Pain y enfrentarse a Sasco. Veremos si consigue el objetivo. La cuarta batalla sería uno de los duelos más picantes de la jornada. Estoy hablando del duelo entre Mister Ego y RC. Se jugaban el todo por el todo respecto al descenso y veamos qué sucedía. Dos de los competidores más inteligentes a la hora de dirigir las batallas frente a frente. Además, las ganas que se tenían entre ellos lo hacían más interesante todavía. La importancia de los puntos era evidente y los nervios se hicieron visibles. Mister Ego es muy bueno jugando en esos terrenos y supo llevar a RC donde quería. Salvo en el minuto libre con base de doble tempo donde el valenciano destacó mucho sobre su rival, Mister dominó el hilo argumental de la batalla. Sobre todo con su buen Harmov y en la capela el madrileño sacó la ventaja. ¿Dónde la vas a meter? En ningún lado el año que viene porque vas a descender, ¿ok? Una utopía en tres jornadas. ¿En cuál de ellas R me ganaría? ¡Yeah! ¿Entiendes? Estás acabado. Me suda la polla las espinas. Me como el pescao. ¡Ay! Sin dirigirlo, este completa. Tú traes paraíso. Yo traigo tetas. ¿Cómo es? Ah, mi hermana. Ahí ponen una medalla y medalla que no ganas. ¡Yeah! Mira, hermanito, ¿saben qué? Te voy a partir. Yo huelo mal, pues tú hueles a teatro mal pagado y a Twitch. ¿Dónde os imagináis? Sale, reside, asciende. ¿Dónde le veréis? Yo le veo en un vídeo de ¿Quién es el más latín lover para plays? Yo no te voy a tirar de mono porque no tengo ningún puto problema. Pero socio, ¿dónde está Orochimaru? ¿Por qué invocan a Enma? Yo no me las escribo, no soy el en sí promedio que se hace unos sisis de mierda y en los libres pilla ingenio. Una victoria que le deja con 10 puntos contra los 7 de RC. Tendrá que jugarse el descenso en la jornada 9, pero estos tres puntos han podido ser claves. Y para cerrar la jornada, el enfrentamiento entre Sasko y Khan, un enfrentamiento que nos recuerda a aquella exhibición, famosa exhibición entre Sasko y Khan del 2016. Una batalla épica, histórica, de dos competidores con buen flow, con buena técnica de rapeo, tecniqueros en muchos casos, más Sasko que Khan y flow más Khan que Sasko quizás. Pero dos MCs que son sin duda de lo mejor en cuanto al freestyle libre de España. Con su posición en la liga bastante decidida para ambos, la presión era mucho menor que en los otros enfrentamientos. Ambos desplegaron su enorme repertorio de flows y skills, explotando en el primer minuto libre. ¿Cuántos raperazos que son dos toys? No copitas o luzcos de Roll Royce. Me cago en tus homeboys, soy un caballo sin cowboy. No sabes ni dónde estoy. Soy tan destroyed que te mato a ti ya, sabes que voy a hacer temas que mapa pilla. Tiene para brillar, el diamante no se raya, solo cae maravilla. Shepdown, shepdown. Raperazos me la comen. Vienen por dólares y se van a comer la polla hasta del más joven. Yo, 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 en el trono ya no hay quien me folle. Recuerdos de 2016, brother. Super TP en el look que te crees, que tengo más odio que el puto Jesús L.C. Entro en el look SP, tengo actitud, voy a flupe en el club HD. Supe hacer que el flow se viese, vestir como Vin 10 y al fin renacer. Yo sí me tuve que siempre joder, no me retiré, me quedé pa' joder. A toda la gente que no podía ver, un puto nivel que si era de R.A.P. Y ahora el cast, que le va a joder, joder su plan o al final descender. En cualquier caso te voy a moler, yo avanzo, tú vas a retroceder. Entro y me vas a ceder, tú eres como Robert de joven, las rodillas te voy a moler. Te voy a joder. Fumo polenes desde que éramos jóvenes y tú que te crees no eres noble. Eres un pobre joblez. No tiene ni casita y necesita una boca de techo pa' poder pipir. Ya que aquí le decen dos de la liga mientras que Zasco siempre se le pipí. Los tres puntos cosechados por Zasco lo dejan tercero en el que es sin duda su mejor temporada en los cuatro años que lleva en FMS. Khan nos hizo disfrutar un día más de su estilo tan especial, lo que es un auténtico regalo. Y lo podremos hacer una última vez en la jornada que cerrará esta liga. Bien, este fue el resumen de la octava jornada de la FMS España 2020-2021. Espero que lo hayan disfrutado. Otra vez los 10 competidores se mataron en el escenario y dejaron joyas enormes y hermosas. Gazir y Bennett van a por la lucha, a por el título en la última jornada. Mientras que Mister Ego, Tirpa, Ablon y RC se juegan la permanencia para ver quién acompaña a Khan en el descenso, quién va a playoff y quiénes se salvan de todo. Si esta jornada fue espectacular, yo supongo que la última lo va a ser más todavía. El guión fue escrito por Samuel Esteban López. Yo soy Juan Sin, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.